El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás Los martes musicales, lo vamos a aproximadamente 13 años en la labor de difundir toda la cultura musical popular latinoamericana del Caribe y por supuesto a nuestra, a la colonia. Hoy vamos a realizar un fraternal encuentro de tumbas capitalistas universitarias en concierto. Bien, afortunadamente pues como en el verano la vida nos trastornó todo, pero bueno acá estamos, confiamos en que lleguen las demás salutaciones y el público que viene camino pues nos acompaña. De cualquier forma vamos a hacer el evento y muchas gracias por su asistencia. A los integrantes de todas las turmas, bienvenidos a la Universidad Santo Tomás. Hoy tenemos invitadas cuatro alumnas universitarias. Nos va a acompañar un gran presentador, un gran amigo, esta maestra, esto lo quiero decir que es una iniciativa liderada por el Consejo de Tunas de Colombia, que preside el doctor Fernando Ojea. Y la cuarentena Santa Fe de Bogotá, lo mismo, muchas gracias al maestro Jaime Martínez Ayarza, por toda esta iniciativa de convocar a quienes aman la turma, los formatos turmas. Ojalá que este ejercicio sirva para motivar, sensibilizar a las universidades e instituciones para que este formato, que ha sido un tradicional de siglos de tradición universitaria, perdure y se mantenga esa tradición en las universidades. Nos voy a permitir entregarle, para que nos acompañe como maestro de salida, el maestro Guillermo Ojo, que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias maestros. A mi lado. Gracias. Francisco José de Caldas. Está aquí una base el 22 de junio, de julio, mejor que la edad, 2010, con iniciativa de los turmas antiguos. Ellos son sus fundadores, Bárbara Garzón Navas, más conocida como Barbie, y Rubén Darío Castellblanco, conocidos del mundo turmero como Pablo, siendo este último su actual director. Empezando desde cero, empezando desde cero y de a pocos, consiguiendo el apoyo, el bienestar y el ya obtenido de la década natural, con la primera generación de la turma integrada por 11 móviles dispuestos a aprender y a entrar en el mundo turmero, puesto que ninguno de ellos había pertenecido a una turma, este nuevo mundo se les va abriendo para consolidar un inicio prometedor. Si es la primera y única turma representativa de la Universidad Distribal Francisco José de Caldas, y que es la turma mixta de la Universidad Pública, se ha distinguido por su inventario elegante, su capa perciada, su estilo de turma tradicional. Por eso su lema es, por una hermosa tradición, como merecen los artistas, una poza, a poza de turma, de la Universidad Distribal Francisco José de Caldas. La Universidad de Caldas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!